La Mesa de Cooperación Internacional para la Igualdad de Género en México está compuesta por 24 embajadas presentes en el país, tres agencias de cooperación internacional y dos agencias de Naciones Unidas con la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en México. Es un espacio para permitir la reflexión, la interacción y la incidencia conjunta en materia de igualdad de género y permitir a partir de allí acompañar a México en los esfuerzos que hace para avanzar los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el país. Les invitamos a seguir la página web de la Mesa Internacional para la Igualdad de Género en México. Recientemente, la Mesa renovó su presidencia por el periodo 2023-2024 y por primera vez se tiene una copresidencia entre Chile y Alemania. Las principales líneas de trabajo para nuestra copresidencia incluyen el diálogo político entre actores internacionales y el gobierno mexicano, el impulso hacia sistemas nacionales de cuidados, el intercambio sobre política exterior feminista, la diplomacia pública y la comunicación. Este año, en conjunto, estaremos trabajando en cómo construir sociedades de cuidado en México y en todo el mundo. El cuidado es una necesidad, un derecho y un trabajo. No podremos alcanzar la igualdad en un mundo donde el trabajo de cuidados no remunerado no sea reconocido como una contribución esencial a la sociedad. Una participación igualitaria de mujeres y de hombres en el trabajo de cuidados, así como en el empleo remunerado, es el ajuste más importante para eliminar la desigualdad. Por eso es necesario crear un nuevo pacto social que permita un verdadero cambio cultural.